Álvaro, ¿tú qué opinas respecto a lo que señala Nicole en cuanto a la asignación de la pena que ella cree que o va a solicitar en su oportunidad que se le aplique al conductor del camión en el evento que él sea considerado responsable por el tribunal? Bueno, la investigación está recién empezando, como se señaló. Bueno, ella tiene una teoría al caso en la cual estaría solicitando una querella por cuatro cuasi delitos de homicidio. Nosotros como defensa consideramos que es un solo hecho. De hecho, en la misma formalización se establece que es un solo hecho, por lo tanto, la pena sería inferior a cinco años. Y por lo tanto, puede ser beneficiado con la libertad vigilada de acuerdo a la ley 18.216. Eso por una parte. En virtud justamente de lo que tú me dices, de la prognosis de la pena que tú haces en este momento, ¿consideras bajo tu visión, desde el punto de vista jurídico, que la decisión del juez de garantía estuvo de acuerdo a lo que corresponde? ¿O tiene serie de diferencias? ¿Vas a apelar respecto a esa resolución? Bueno, respecto a la resolución de la audiencia del día martes 28, que decreto la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva para mi representado, los argumentos que se tuvieron en la vista, desde el punto de vista técnico, de acuerdo a mi percepción como abogado defensor, son cuestionables. De hecho, se está estudiando la posibilidad de ejercer un recurso y los fundamentos que se tuvieron para la vista son un poco malos los que repite la colega en el audio. Efectivamente, mi representado como conductor de un camión tiene conductas pretéritas que efectivamente están prescritas y por lo tanto el legislador, después de transcurrido una cierta cantidad de años, en este caso han transcurrido 10 años, establece que no se pueden considerar para efectos agravantes. Por lo tanto, resulta curioso también que se haya considerado la hoja de vía al conductor para establecer esta medida cautelar de presión preventiva, haciendo presente de que habían sanciones de infracción del tránsito del año 98 y la última del año 2003. Por lo tanto, a la luz de la aplicación de cualquier beneficio, es el legislador el que establece que ese prontuario, entre comillas, no se debe aplicar para considerarlo agravante. Y sin embargo, se consideró para efectos de establecer una presunción de peligrosidad de mi representado. Lo que obviamente se contradice porque, por una parte, no se considera para ningún efecto legal en caso de que él fuera culpable, no tiene agravante, y por otro lado, para los efectos de la ley 18.016, puede estar optado en beneficio de la libertad vigilada. Por lo tanto, la prisión preventiva es la última razón que tiene en un proceso penal para castigar a las personas que cometen crímenes, principalmente que son penas que parten del 5 años y un día. Y existen otro tipo de cautelares, por ejemplo, que es la firma, el arraigo, el arresto domiciliario, que puede ser total, parcial o nocturno, que son menos gravosas. Por lo tanto, lo correcto, desde la perspectiva de la defensa, es que en esta audiencia de formalización debe haberse acogido o sancionado o dar medidas cautelares del artículo 155. Esto es, por ejemplo, un arraigo, un arresto, una firma semanal, diaria, pero no la prisión preventiva. Entonces, hay una desproporción, y eso es justamente lo que estamos analizando, a la luz del antecedente. Y en otro lugar, en otro aspecto que también plantea la colega, y obviamente está en su pleno derecho, y que nosotros, como otra parte, lo cuestionamos, es que el legislador, principalmente a nivel constitucional, básicamente en las garantías del artículo 19, número 1, establece que hay una igualdad ante la ley. Por lo tanto, en materia de conductores, existe una ley que es la Ley de Tránsito 18.216. Y la Ley de Tránsito 18.216 establece las obligaciones que van a tener cada uno de los conductores, y en general, aquellos conductores que tenemos licencia profesional, como la tengo yo, que tengo una licencia que me habilita para manejar camiones, y que de hecho, a veces lo hago, establece requisitos que muchas veces van respecto al tonelaje. Pero las obligaciones de manejar, estar atentos a las condiciones, son iguales para todos los conductores. No solamente se le puede grabar más a aquel, porque tiene, entre comillas, una denominada licencia profesional. Señor Sandoval. Dígame. A ver. Yo lo escucho a ustedes dos, y la verdad que suena todo bonito, pero yo desde esta ola de la tribuna, desde el ciudadano común y corriente, que no se maneja en términos jurídicos, le pregunto a usted. Usted vio el video, ¿cierto? Sí, claro. El video ya está circulando, no es un tema de exclusividad que lo tengamos nosotros. Yo todavía no... Disculpenme, pero yo, a ser claro, solamente tuve acceso al video minutos antes de la audiencia formalización. De hecho, todavía no tengo copia del video entregado en forma oficial. De manera formal. Claro. Me acabo de enterar hoy día, hace poco rato, que este video, Carlos me dice que andaba virculando en forma viral. Entonces, me llama mucho la atención. Me llegó por WhatsApp. Con eso me ha llegado por tres personas. Desconozco cómo llegó. Que no se conocen. Cómo se filtró. O sea, por lo tanto, ya es un video viral. Desconozco cómo se filtró, pero esta defensa no tiene copia del video. Está grabado directamente, se lo digo, de una pantalla o de un reproductor que tenía las grabaciones, porque se escucha en uno de los audios que yo tengo, donde dice adelántalo, adelántalo más. O sea, estaban mirando el registro total de esa cámara. Me alegro, por una parte, que por fin estén funcionando de noche. Punto a solo mencionar. Pero el video a usted, señor Sanduval, no le hace sentir que sí hay responsabilidad. Para mí, son ambos responsables, ambos conductores. Pero usted, jurídicamente, explicárselo a los vecinos, habla de la conducta anterior entre la hoja de vía del conductor, que no es atribuible para imputarle ningún cargo, porque ha prescrito esas faltas de este conductor. No son delitos. No son delitos. Son faltas. Por lo tanto, están prescritas jurídicamente. Es como que él nunca las cometió. Pero, sin embargo, están en su hoja de vía porque no las ha limpiado por un procedimiento que se puede hacer. Que es eliminarlas del registro. Pero la luz de un ciudadano común y corriente no tiene ninguna responsabilidad el conductor del camión. A ver, yo creo que... Obviamente, desde el punto de vista penal, si bien hoy día mi representado está en prisión preventiva, se le imputaron cargos por delito, cuasi delito de homicidio, él, mientras no haya una sentencia condenatoria, goza de la presunción de inocencia. Hasta que no quede ejecutoría o el fallo, goza de una presunción de inocencia que está contemplada no solamente en la legislación penal, sino que en la legislación constitucional y en los tratados internacionales. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De que hay una investigación que tiene por objeto de determinar dos cosas. Una participación en el hecho, en este caso, como es un delito culposo, solamente en el caso de autor, y ver si el grado se está consumado. ¿Qué es lo que hay hasta el día de hoy? Y que se tuvo vista la carpeta de formalización, y que también a mí me llama la atención, y que la colega lo reconoce en el audio. Dice relación a que el informe preliminar, preliminar de la ciudad, dice que ambos conductores no estarían respetando la señalética de luz roja que existen en el cruce. Y por lo tanto, ambos móviles, ambos conductores, tienen un grado de participación en que se haya generado el accidente. Desde esa perspectiva, obviamente, queda cuestionada la participación. ¿Se fijan? Por lo tanto, van a ser las demás pruebas, las demás diligencias de investigación, las que van a tener que determinar, efectivamente, si fue mi representado el que tiene mayor responsabilidad en los hechos, o es el único, o bien fue también una gran participación en los hechos por parte del conductor que falleció. Entonces, perdón. Hemos hablado mucho desde lo jurídico, pero, como señalamos al comienzo, que hay personas, de lo que ha logrado establecer, de la conversación con el conductor del camión, ¿qué le señala a él? ¿Se siente culpable, a pesar de lo que pueda después decir la justicia, los tribunales, en este caso? Lo que pasa, yo he conversado con el conductor en un par de ocasiones, de hecho, se acercó a la familia a requerir los servicios de la oficina, profesionales. Obviamente, en un hecho de esta naturaleza, siempre, entre paréntesis, se genera un problema emocional. No solamente por lo que sucedió respecto a los niños fallecidos, sino que respecto también del mismo y respecto de su familia. O sea, decir, pucha, yo he conducido tanto tiempo, nunca me ha pasado nada, he tenido falta como conductor. Entonces, igual está en un estado de choco. ¿Está en este momento con algún tipo de ayuda psicológica? No, en este minuto, no, está en prisión preventiva, está obviamente viendo qué es lo que va a pasar con la investigación, estamos analizando la posibilidad de presentar un recurso que tenga por objeto revocar eventualmente la medida cautelar de prisión preventiva y sustituirla por una menos gravosa. Eso está en estudio, están los plazos todavía vigentes, están corriendo, y bueno, eso lo decidiremos en los próximos días respectivamente. Obviamente, tengo que insistir a la ciudadanía que cuando pasan este tipo de hechos siempre quedan secuelas. Yo creo que es difícil de borrar, el conductor que lo represento también se volcó, si bien no tuvo lesiones y tampoco fue afectada su vida, se vio involucrado en un hecho porque él también no es de acá de Linares, él no es una persona de Linares, él también tiene, él vive cerca de Santiago, en Buin, y por lo tanto le quebró todo ese esquema de trabajo, seguramente debe estarse cuestionando como todo orden de cosas, uno cuando a veces tiene un accidente de tránsito por pequeño que sea, uno también se cuestiona muchas cosas, entonces, es parte del humano, el derecho penal tiene mucho del humano, pero muchas veces el lado feo. Y desgraciadamente, yo vuelvo a insistir, este fue un hecho lamentable, esperamos que no vuelva a suceder y que no se repitan y que las personas que manejen sean prudentes en hacerlo, no conduzcan bajo los efectos de alcohol o droga, no estoy diciendo el caso de acá, por si acaso, quiero dejarlo claro, pero tengamos un grado de responsabilidad cuando saquemos un vehículo porque generamos un riesgo no solamente para los que va para uno mismo, sino que respecto de terceros. Usted acaba de decir que el derecho penal tiene cierto grado de humanidad, ¿podría uno como vecino interpretar que la prisión preventiva que se le otorgó al conductor del camión, único sobreviviente de este accidente, eso digamoslo así, él también es un sobreviviente, porque pudo haber sido al revés, pudo haber sido otro camión, que tuviera la misma conducta imprudente porque, al menos, si alguien se molesta, discúlpeme, yo vi el video y veo una conducta imprudente de ambos conductores, lamentablemente, uno era de menor tonelaje, menor pesaje, y resultaron cuatro jóvenes víctimas o tres jóvenes víctimas de dos conductores irresponsables. Eso es lo que yo veo en el video. Eso es lo que se tiene que terminar la investigación. Sí, por eso es lo que pero si usted me dice que jurídicamente todo su pasado como conductor no puede ser considerado en cuenta ante una eventual pena por responsabilidades porque están prescritas, o sea, ya legalmente no corren para los que no entienden, entonces, ¿por qué el tribunal decreta una prisión preventiva si se supone que no va a arriesgar una pena mayor y que no podría pagarla con cárcel según su antecedente por populismo, para dejar contenta a la ciudadanía que no vaya a decir aquí otra vez la justicia no está operando? Miren, yo en realidad difícil, mira, yo creo que los tribunales hablan a través de las resoluciones judiciales, ¿ya? El tribunal consideró de acuerdo de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su interpretación, que a lo mejor la prisión preventiva era para mí representado era necesaria, ¿ya? Yo no voy a entrar a especular si era un tema de presión de la prensa, de la familia, no, no voy a entrar en eso. Así como él, el tribunal responde y actúa a través de las resoluciones judiciales, los abogados también tenemos los medios de impugnación para ver si esas resoluciones están acordadas o no a derecho. Puede que a lo mejor yo apele y puede que me vaya bien y revoquen las medidas de presión preventiva, me la caen por otro tipo de medidas no tan gravosas, como también me la puede la corte confirmar. Eso tampoco yo lo manejo, eso se da en el minuto. Pero son los medios con los cuales tanto los jueces como los abogados que intervenimos como auxiliares de la administración del Estado los medios para recurrir. Si yo considero que la resolución está mala, yo tengo que fundamentar porque está mala y verá el Tribunal Superior Jerárquico para revisar si está acorde o no con lo que hay. Es de esperar, Álvaro, que la resolución no haya sido porque el juez estime que haya sido necesaria, sino que tenga una fundamentación jurídica, real, que sea sustentable ante la Corte de Apelaciones. Bueno, si la visión de usted claramente no lo tendría. Exactamente. Y es lo que se va a discutir ante la Corte de Apelaciones y Talca. Nuevamente, vecino común y corriente, ayer vimos otra resolución de una jueza en Santiago. Un hecho lamentable también, un conductor de carabineros atropelló a un barrista a la salida de un partido de fútbol que le ocasionó la muerte. Sin embargo, el criterio de esa jueza, muy aplaudido por gran parte de la ciudadanía que lo ha visto, que dice, por fin una jueza que... reprobado del desorden, de los que apoyan el desorden y el populismo hoy día... Lo seguimos apoyando. Pero, hoy día, por gran parte de la ciudadanía, uno dice, por fin una jueza con sentido común porque nadie pretende, pretende hoy día atropellar y ocasionar la muerte de una persona de manera consciente y a voluntad. son actos que se escapan por alguna reacción como la del conductor que usted ya representa. Que quizás no tuvo la prudencia de reducido más la velocidad del camión por el tonelaje que tenía. Eso va a ser objeto de una investigación. Yo estoy dando una opinión, no estoy haciendo un juicio. es que por eso digo que son dos criterios diferentes. Lo que pasa es que... Entonces, aquí es donde uno cuestiona el actuar del tribunal. Es que justamente, a ver, lo que pasa... ¿Cuál es su nombre? Marcelo. Don Marcelo. Mire, el derecho penal es un derecho que establece sanciones a las conductas. Por lo tanto, la jueza de Santiago lo correcto hizo fue justamente haber dejado con otras medidas cautelares. Porque en el eventual caso que tenía él, estamos hablando también de un juez civilito de homicidio. Y la pena puede ir hasta cinco años que si tiene irreprochable conducta exterior goza los beneficios. Por lo tanto, nosotros no nos podemos acostumbrar que cada vez que hay un hecho que pareciera ser de gran connotación pública, toda la gente tiene que ir a la cárcel. Si la cárcel es la última razón que tiene el derecho penal al respecto. Por lo tanto, claro, ella hizo argumentaciones respecto a las circunstancias que se dieron para que se haya producido el derecho de hecho en Santiago. Y la resolución desde el punto de vista técnico yo considero que está bien. Lo que sí se le está criticando es las razones. Pero también hay que tomarlas en el contexto que se está dando hoy día social del país. por eso le digo la parte afectada en este caso del Ministerio Público en Santiago puede recurrir con los recursos procesales correspondientes al igual como los tenga yo. A lo que quiero llegar abogado es que nosotros hoy día los vecinos nos estamos viendo hoy día acá entendiendo como que la justicia va a depender casi del espíritu o del ánimo que tenía para no involucrar tendencias que tenga el juez que va a tomar una detención y no en base a lo que diga la ley o establezcan porque usted acaba de decir partió su relato diciendo hablando de la hoja de vida del conductor que ese tema no podía pesar para una condena. A ver, pero discúlpeme. Pero sin embargo quedó en prisión en la entidad. Discúlpeme. Son criterios distintos pero por eso le digo o sea uno como abogado y Carlos sabe cuándo se puede considerar y cuándo no. Si el sentenciador en este caso el tribunal consideró para dejar la prisión preventiva respecto a mi cliente esas hojas yo veré si está de acuerdo o de acuerdo o no y la corte se va a pronunciar si lo que resolvió el magistrado en su minuto era acuerde o no a derecho. ¿Me entienden? Entonces ese es el tema pero el problema que hay acá es que todo el mundo piensa que porque una persona cometió un delito tiene que estar privado de libertad. Por suerte. Esa es una visión netamente arcaica en el sentido la cárcel no es la solución para todo. Por eso hay una clasificación de penas hay una clasificación de los delitos cada delito tiene un asignado una pena se imagina que el derecho penal se transformara en un derecho netamente carcelario es como volver un poco a la época más antigua. Entonces obviamente usted no puede tampoco considerar su conducta porque también usted es una persona que vive en sociedad y que se va a reinsertar ¿por qué tendría que usted castigarlo a lo mejor de una sanción que hizo hace 20 o 30 años y enrostársela ahora? No, no yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ese es el tema o sea la pena tiene un efecto de resocialización de la persona. A mí me llama la atención lo que usted mismo comentó para el efecto de condena no pueden ser consideradas esa conducta que está prescrita pero sin embargo fue considerada para dejarlo en prisión preventiva y ahí uno dice bueno ¿qué es lo que manda? ¿cómo tenía el temperamento el juez en ese momento o vale lo que dice la ley? Es que la ley está para interpretarla Marcelo y cada juez tiene su visión. Eso también un día lo aprendí que los únicos que interpretan la ley son los jueces. Y por eso hay después otra instancia que es la corte de apelaciones formada por un tribunal colegiado tres ministros que tienen que resolverse efectivamente el juez de garantía ¿estuvo lo correcto o no estuvo lo correcto en la aplicación del derecho? Nada más que eso. Bueno, esa era mi... Ahora respecto a lo que dijiste recién yo creo que la magistrada de Santiago que dejó en libertad con media cautelaria menos gravosa al conductor de carabinero yo creo que estuvo bien porque yo creo que estuvo razonable respecto a si hubo intencionalidad o no en la atropellidad del joven. Lo que sí yo no estoy de acuerdo como señaló Álvaro es en el prejuicio que se nota a la luz en los razonamientos que habla magistrado al momento de emitir su fallo. Claramente quienes tienen esa tendencia lo ven de esta manera pero Marcelo por favor la asociación de magistrados ayer sacó una declaración pública Oiga, por favor Oiga, o sea Don Cristian vamos ¿Qué nos llevamos a hacer? No, no, no sea respetuoso sea respetuoso la asociación de magistrados ayer sacó una declaración pública y una gran cantidad de connotados abogados en Chile ex jueces incluso muchos de la Corte Suprema también criticaron a la magistrada por decir que se basaba solamente en prejuicios no en preceptos jurídicos para poder describir un hecho que debe hacerse en los jurídicos Ahora yo creo que jurídicamente igual puede haber llegado al mismo razonamiento de dejarlo en libertad igualmente pero ella como razonó es lo que se cuestiona Yo se lo aplaudo Está bien Pero no diga que una mayoría porque en redes sociales le hicieron pedre por favor le hicieron pedre pero no no nos metamos en eso queremos que la gente comente a través de Vivo de Linares a través también de la plataforma Linares Informado va a seguir con nosotros el abogado Álvaro Sandoval el abogado defensor de la persona que lamentablemente el fin de semana estuvo involucrado en este lamentable accidente que luto a cuatro familias de la ciudad de Linares entendemos que en adelante hay una investigación en curso vamos a ser respetuosos esperamos obviamente que por el bienestar de todas las familias se lleguen a esclarecer los hechos y como siempre exista verdad jurídica en este hecho vamos a una pausa por favor comente a través de nuestras redes sociales y volvemos de inmediato con Equilibrio Comunal hablemos con la verdad hoy retornamos a Pascuala de Libre aquí en René Schneider 063 vamos y volvemos vamos y volvemos a Pascuala de Libre a Pascuala de Libre a Pascuala de Libre